Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo me llamo Nixaja y si son nuevos en mi canal, les invito a que se suscriban en el botoncito de aquí abajo que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un video que espero subirlo en cuanto lo acabe porque siempre me tardo mucho, pero bueno, el día de hoy les traigo un video donde este maquillaje que traigo el día de hoy es el maquillaje que yo uso siempre al diario. Al día a día así me verán siempre maquillada. A lo mejor de repente varía un poquito el tono del labial o cositas así, pero muy poquito. Entonces es como me verán siempre. Y el día de hoy, así justo como ando, quiero recreárselo a mi baby. O sea, ustedes ya se acordarán de ella en videos pasados que tengo por ahí con mi prima. Entonces quiero hacerla como esta transformación que yo tengo, transformarla a ella, tratarle de hacer, a lo mejor va a variar un poquito para hacerle diferente contorno y todo eso para que se parezca un poquito más. Pero básicamente, ¿qué es lo que yo uso? Pues se los voy a resumir súper rapidote. Pues uso mi protector, mis cremas, todo eso, que pues ella también ya usa las de ella. Entonces eso, vamos a omitir este paso porque son diferentes las pieles que tenemos. Lo que uso es una base, polo traslúcido, contorno, rubor, iluminador, iluminador en el lagrimal, un poquito las pestañas de abajo, la vi al cenas y es todo lo que hago. Porque mis pestañas, pues como sabrán, pues yo traigo pestañas que son pegadas una a una, extensión de pestañas. Entonces ahí pues va a variar un poquito. Pero bueno, pues si quieren ver cómo hago mi maquillaje el día a día, pues se los voy a dar con Sam. Entonces vamos a darle la bienvenida a Sam. Ahorita viene, dice, está así como que viene en una transformación de fachas. Y la vamos a transformar en mí. Espero que sí me quede, o por lo menos que se parezca un poquito. Ustedes me lo van a dejar en los comentarios. Pero bueno, sin más rodeadas, vamos a comenzar con este video. ¡Entro video! Pues bueno, aquí tenemos a Sam. Así que a ti les digo. Yo creo que Sam está grabando videos, creo que lo mismo que yo tengo sin grabar. No, no sé qué, sí volví a grabar, pero muy poquitos. Pero... ¡Hello! ¡Ya regresé! ¡Ya regresé! Oigan, grábensela muy bien. Vean, ya hasta teatro vemos la blusa igual y todo. Pero, pues ahí, grábensela. Porque vamos a hacer después. Así que vamos a empezar con esta transformación. Espero que nos quede. Y pues, comencemos. Ahora sí, de entrepidado. Primero que voy a comenzar es a ponerle una base de maquillaje. Y esta la voy a estar aplicando por todo, todo el rostro. Oigan, si escuchan un ruido, es el aire. Es haciendo calor. Ok, como yo lo haría, pues es poniéndola directamente de mi mano. Muchas veces, la verdad es que yo tampoco uso mucha, o sea, no es como que use base. A veces nada más me pongo un protector solar con color y es todo. Pero el día de hoy sí utilice base. La base la quiero cuando quiero tener más cobertura. Y la vamos a estar dando a toquecitos, así nada más, a puro toquecito, puro, puro toquecito. Ok, tuve que cambiar de cámara por si se nota un cambio. Pero bueno, básicamente que tenemos la base. Hay que cuidar muy bien que llegue todo hacia la parte del cuello. Ya lo siguiente que hago es ponerme un polvo suelto, un polvo traslúcido. Y yo lo pongo por toda la cara. Ok, el siguiente paso que yo hago es hacer un poquito de contorno. Entonces voy a estar aplicando este tono que no es tan oscuro. Y aquí vas a hacer como... Ajá. ¿Todo bien? Sí. Y aquí es donde yo lo marco. Mira, voy a tratar de hacer como una C. Y yo nada más lo arrastro un poquito aquí. Y lo que queda en la brocha me paso un poquito a esta parte. Pero lo que quiero tratar de hacer es marcar muy bien lo que es el fómulo para que se parezca un poquito más al mío. Vamos a agarrar otra brochita y vamos a perfilarle un poquito a la nariz. Y es una brocha muy delgadita. Aquí sí vamos a quitar el exceso porque no queremos que quede el manchón. Entonces nos vamos a guiar de la ceja y vamos bajando. Para escoger un rubor, pues yo utilizo los tres. O sea, me gusta la combinación que quedan los tres. Que es como rosa, un melón y un salmón. Entonces nos vamos a usar los tres. Así, tal cual. Quitamos el exceso. Y sonríe. A mí me gusta exagerar un poquito en esta parte porque vuelvo a poner lo que es la parte del horneado. Entonces ahí ya lo difumino. Veo que sigue subiendo. Vamos a hornear un poquito esta parte. A mí me gusta ponerlo en esta parte de abajo. Un poquito en los ojos, abajo del ojo. Y ya lo que queda en la esponjita, me gusta ponerlo aquí abajo, en el centro de la nariz y en la frente porque yo soy de piel muy grasa. Entonces no me gusta que quede nada de brillo. Me gusta brillar pero no la cara. En este punto me voy a pasar a la ceja. Para la ceja yo depende, varía mucho. A veces uso nada más el lápiz y un poco de sombra. Pero por lo general me gusta usar mucho este que es como un tatuaje que es un tatuaje que si te puedes meter a bañar y no se te cae. A menos de que te lo traes ya con aceite que es para desmaquillar prueba de agua. Entonces lo que yo voy a hacer es cepillo siempre primero mi ceja. Y una vez cepillada, agarro un poquito con la brocha el producto. Y empiezo primero a delinear la parte de abajo. Aquí voy a tener que cambiarle su forma de la ceja para que se apaguezca un poco más en la mía. Miren, básicamente lo que acabo de hacer es dibujarle la ceja a la parte de abajo y ya de ahí me voy a guiar. Voy a empezar de la mitad para abajo para que quede más calcada y con lo que quede en la brocha nada más voy a hacer la parte de mi frente. Y miren, algo así sería. A mí me gusta que esta parte de aquí quede así como cuadradita pero no sea tan marcada como la parte de acá al final. Lo que hice de ella fue alargársela un poquito más que lo que fue el punto y el inicio. Pero algo se quedaría. Obviamente ella tiene su forma muy definida entonces no pude cambiarla porque yo se la tengo un poquito más como picudita de la parte del centro. Pero vamos bien. Ya aquí la tengo así, me gusta difuminar un poquito con un cepillito así solo. Y me gusta difuminar más bien la parte de enfrente. Y ya nada más me gusta como para fijar un poquito esa como cremita que usamos. Voy a usar un poquito de sombra pero nada más muy poquito, o sea lo que queda en el laquecito. Fijamos los pelitos, los vellos con este que es como un gelecito nada más. En este punto ya hubiera terminado, casi. Lo único que voy a hacer ahora, le voy a rizar las pestañas y les voy a poner unas pestañas postizas para que simulen como las que yo tengo. Oigan en los ojos básicamente lo único que estoy haciendo es ponerle un poquito, yo me pongo un poco de, de, del mismo polvo traslúcido nada más para sellar. No uso sombra no nada. En esta parte pues se pondría rímel pero para que se vea más natural solamente voy a aplicar las pestañas encima de las de ella. Tengo mucho que no uso pestañas entonces creo que ya se me olvidó como se pega. Vamos a soplarle un poquito para que se seque un poco el pegamento. Ok, ya que la tenemos así, ya se pegaron las pestañas, pues ahora aquí podría decir que este paso fue el más traumante para mí porque tenía mucho que no usar pestañas. En este paso, este paso es muy opcional, casi no lo hago de repente cuando quiero que mi ojo se vea más grande. Me hago las pestañas de abajo, ya doy las hice, así que bueno, voltee para arriba. Solo voy a ponerle una capa súper chiquita. Ok, en este momento es donde paso a retirar lo que es el contorno. El contorno, el, el hornado. Vamos a difuminar un poquito lo que fue el bronce, el rubor. Fue el del otro lado. Voy a poner un poquito de iluminador, que esto también es opcional, casi no lo uso, pero bueno. Me gusta ponerlo en esta parte. Es muy poquito, casi nada. Les digo, a mí no me gusta el brillo tanto así en la cara. En el arco de cupido y en la punta de la nariz. Y con lo que en este momento estoy obsesionada son con estos brillitos de aquí, que la verdad es que me... Ay, se cayó. Son con estos brillitos de aquí, que me tienen obsesionada. Es como en cremita, por eso se me acaban de caer y no pasó nada. Pero deja un efecto muy bonito en el lagrimal. Muchas personas me preguntan y me dicen, oye, estás llorando. Y yo, no, pero se ve bonito, ¿sabes cómo? Me gusta. Y yo lo único que hago es ponerme esto aquí. Y en este punto, mi maquillaje ya está listo. O sea, lo único más que hago es el labial. Créanme, no me la complico. Estoy usando esta tinta, de esa que te encuentras en cualquier lugar, así súper barata. Que te da color. Se ve azul, pero te da un color rosita, depende del pH. Y es lo único que yo me pongo. O sea, me gusta ponerme esto. Porque puedes comer y todo, y el color ahí se queda. Además de que me gusta porque es como un hidratante también. Te dejan los labios hidratados. Y ya cuando quiera, acá exagera un poquito. Me pongo encima un gloss. Cualquier gloss que tengas. Este es como un poquito como salmón. Y ya nada más lo pongo a toquecitos. Pero, básicamente, esto sería lo que yo me hago. Esto es mi maquillaje. Entonces vamos a pasar con lo que es el peinado. Que mi peinado tampoco me la complico. Básicamente, el partido que yo uso, creo que usamos el mismo. Porque yo lo uso así un partido por aquí en medio. Y miren, para no batallar, lo único que hago es me parto el cabello por la mitad. Y lo primero que hago es me paso la plancha aquí un poquito. Así es lo que yo detesto es que me queden chinitos las partes de la raíz. Entonces siempre paso muy bien la plancha por ahí. Seguro que a veces ya me voy y veo que está chinito. No se nota, pero me levanto el pelo yo solo. Y me intento regresar. Pero no se nota. Ok, ya que estoy así, lo que yo hago es, en esta parte de aquí de enfrente, como tengo un poquito de copete, me gusta darle un poquito como de volumen, meto la plancha en el frente para dar un poquito de volumen. Y doblo un poquito y como que hago nada más como una media onda, pero nada más es como para darle el efecto así. No es como una onda. Ok, pues este es el resultado final. Oigan, la verdad es que sí nos parecemos, ¿eh? O sea, sí, no es como que digan pues gemelas, porque no somos gemelas, ¿verdad? Pero sí te pareces mucho con el maquillaje y todo este rollo. El hecho de que tengamos el color del mismo pelo, no, al revés, el pelo del mismo color, sí ayuda mucho, pero ustedes déjenos saber en los comentarios, ¿nos parecemos o no nos parecemos? Y pues ya aprendieron a hacer mi maquillaje que yo hago. Que la verdad este maquillaje lo uso siempre, o sea, si quiero nada más alterarlo un poquito, pues me pongo otro tipo de labial, un labial rojo, que es como que más, espera, toda una bichota mujer empoderada. Oigan, pero déjenme saber en los comentarios qué tal, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes rara con algo? La ceja y el labial. Ok, nunca he usado un labial rosa y la ceja obviamente la tenemos muy diferente, pero sí nos quedó igual, porque alcanzo a notar en esta parte que se parece mucho. Les digo, en esta parte creo que es una de las cejas que tenemos marcadas, no sé si se marcó más, porque el hecho de que siempre estuvo esta ceja. Pero sí, o sea, sí nos parecemos. Aquí obviamente se me ve un poquito más apuntado a mí, porque yo traigo un poco de corte, como me escapas o algo así. Recuerdo que en una ocasión en un Instagram alguien me estaba imitando a mi prima, y le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo, me dirías a tomar fotos, estoy haciendo tus caras y yo, ok. Son así, como de... ¿En serio? No te puedo tomar en serio, estoy bien. Mira, las caras de seriedad serían así. Una cara que yo siempre uso, y si no me siguen en mi Instagram, síganme, se los dejo aquí abajito. Siempre subo videos así tonteando. Bueno, una de las caras que yo me gusta mucho es como de que, para sentirme así mala, me gusta es como que volteo la mirada así hacia abajo, pero como un lado. No, no hacia abajo, como hacia el lado. Y yo uso así como que abrir los ojos. Pero siempre la boca es como que de, no sonriendo, o sea, como que de... Un poquito abierta, nada más. A ver, y mira mis caras, somos una misma. Es que no fue. Ok, vamos a mirar hacia abajo. No puedes, a ver la rica. Sí, pero mira, va a ser así. Vamos a mirar hacia abajo, al lado hacia arriba, voltearse a la cámara así, y sonríes. Levanto la ceja. Bueno, una, dos, tres. Pero bueno, pues, esto ha sido todo el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like y compartir con sus amigos. Pero pues nada, espero les haya gustado. ¿Algo quieres decir? Muchas gracias. Sí, puedo ser la género. Adoptiva. Madre e hija. ¿Verdad que no parecemos? Pues porque no somos, ¿verdad? Pero... Pero pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Les mando un beso. Bíjense mucho. Muchas bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga siempre. Y espero vernos en un próximo video muy rápido. Lo digo espero porque siempre me trajo mucho de subir. Espero. Tengo planeado subir ahora sí todos los viernes. Como en eso de las cinco y media les llega una notificación. Para que la activen. Espero. A lo mejor un viernes sí o no, ¿no? Todavía no sé. Pero los viernes. Esperen un video seguro. Así que bueno, pues, nos vemos. Bye. Muevo mucho las manos, ¿verdad? Bye. 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 Bye.